Y un Wrestling Maníaco, saludos a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y sed bienvenidos, bienvenidas a un nuevo combate de simulación esta vez de la empresa Al Eli Wrestling y del Pay Per View Double R Nothing que se disputa este sábado 23 de mayo y en el que va a estar en juego el campeonato TNT Champions League que enfrentará a Lanes Archer que hoy viene acompañado por Jake Snake Rovers contra la pesadilla americana Cody Rose que hoy, al menos en nuestro gameplay, vendrá también acompañado por su tutor, su mentor, Arn Anderson y mientras que los luchadores van realizando sus entradas al Coabellatro de Double R Nothing vamos a repasar un poquito lo que ha sido el inicio de este torneo y que ha llevado a Cody Rose y a Lanes Archer a enfrentarse en el Pay Per View de Double R Nothing que os vuelvo a recordar de que se realiza este Pay Per View el sábado 23 de mayo del 2020 empezaba el torneo con Cody Rose enfrentándose a Son Spear con victoria para Cody Rose teníamos a Sammy Guevara enfrentándose a Darby Allen con victoria para Darby luego el hermano mayor de los Rose Dustin Rose enfrentaba a Kip Sabian con victoria para el señor Rose y por la otra eliminatoria teníamos a Cole Boom Boom Kavana enfrentando a Lanes Archer con victoria para este último en las semifinales del torneo teníamos a Cody Rose enfrentando a Darby Allen con victoria para Cody Rose que por cierto ahí veis que Cody Rose pues trae ya directamente el título TNT Championship en su cintura y que hoy veremos a ver en esta simulación quién sale como campeón si sale Cody Rose o si sale Lanes Archer esto es lo que tiene hacer pruebas fuera de cámara que sean horas un poquito digamos no muy buenas para grabar porque esto lo estoy grabando prácticamente a las 11 y media de la noche y que se me ha olvidado quitarle el título a Cody Rose así que mil perdones y nos vamos con la otra semifinal en la que Lanes Archer se enfrentaba a Dustin Rose donde le propinó una auténtica paliza llevándose la victoria el señor Lanes Archer y llegando evidentemente a la final del torneo en la que se pone en juego este bonito título de All Elite Wrestling que este es el único que he encontrado así que me ha llamado la atención en la comunidad de descargas ya que no sabemos cómo va a ser en el día que estoy grabando este vídeo el título oficial de TNT Championship y ahí tenemos la presentación de nuestro caballo para el combate de hoy Lanes Archer acompañado recuerdo por Jake Snake Roberts que no sabemos si hará interferencia durante el combate o no y ahí tenemos a la pesadilla americana Cody Rose acompañado de Arn Anderson que más de lo mismo espero que ninguno de los dos manager hagan interferencia durante el combate y que si lo hacen que sea para ponerlo más emocionante y si es posible a nuestro favor que el último combate de simulación que subí terminé perdiendo y este me gustaría llevarme la victoria porque yo apuesto en que en Dablar Nothing el que va a salir como campeón de este bonito título llamado TNT Championship va a ser el señor que ahora mismo tenéis en pantalla Alain Archer y comienzan ya las hostilidades en Dablar Nothing como casi siempre me suele pasar el primer golpe me lo terminan revirtiendo y le devolvemos la gentileza a Cody Rose que termina comiendo luna antes de lo que seguramente él se esperaba conseguimos derribarle y seguir castigando ahora el pechito mientras que se quita el polvo Jake Snake Roberts a ver a su pupilo que está de momento cumpliendo sobre el papel en la lona buscando la cuenta de tres que tan solo llega a uno y ojito que se levanta como un auténtico cohete Cody Rose y ahora cuando vamos a propinarle un nuevo castigo consigue propinar esa fuerte patada con la cara de Alain Archer que se la devuelve con ese rodillazo a las abdominales y lo vuelve a derribar que inteligente que está siendo Cody Rose sabiendo aguantar el castigo por parte de Alain Archer y salirse del coagulater utilizando las cuerdas para apoyarse y coger un poquito de aire pero no le va a ser suficiente para evidentemente lograr la victoria ante este portento físico que le está diciendo que quiere ser el próximo componente de la edad moderna de TX y siendo ya el público de esto se ha acabado para Cody Rose buscamos la cuenta de tres y tan solo llega a uno de nuevo y por segunda vez se levanta como si fuera el mismísimo The Undertaker Cody Rose para de nuevo volver a besar la lona tras ese intento fallido de castigo hacia Alain Archer ojito que nos revierte y nos hace comer la lona con ese fuertísimo DDT y buscando ahora Cody Rose la cuenta de tres que tan solo ha llegado a uno yo también sé jugar a ese juego querido Cody Rose y evidentemente te lo vas a tener que currar un poquito más para llevarte la victoria te gusta la suela de mi zapato pues compañero mira bien el número porque te aseguro que como te sigas poniendo cansino te lo vas a llevar tatuado a tu casita y de nuevo buscaba marcharse del cuadro del glátero para buscar una bocanada de aire y una vez más se levanta como si no habría pasado nada Cody Rose aparte que nos lo quiere poner muy complicado que por una parte me encanta que la haya me lo quiera poner complicado pero por otra algo me dice de que se avecina una nueva F para el señor Grouchy en este combate y que por cierto para los que estéis viendo el combate en modo extreno iba a decir extremo ¿en qué estaré pensando yo? me gustaría que me dejarais en los comentarios del chat o si lo estás viendo resumido como lo dejais en los comentarios fijados abajo del chat quien queréis que gane este combate si queréis que el vencedor y primer campeón del TNT Champions sea la pesadilla americana Cody Rose o por el contrario si queréis que lo sea nuestro caballo en este combate simulación Lanes Archer y de momento está sufriendo en el esquinero el castigo la agresividad de Cody Rose las pataditas al pechito ya las abdominales que como tiene que doler eso papá y ahora es a Arn Anderson el que está celebrando mientras que Cody está buscando la cuenta tres que de nuevo solo llega a uno y parece que Lanes Archer tiene ya menos fuerzas le ha costado un poquito incorporarse y está recibiendo de nuevo la reversión del intento de agresión por parte en este caso de Cody Rose y nos va a castigar con esa patadita a la altura de el cuello y de la mandíbula cuenta de uno cuenta de dos y ojito que conseguimos revertir en el último segundo y ahora sí que Lanes Archer empieza a notar el cansancio físico y castigo por parte de Cody Rose que de nuevo va a probar la lona que parece que le ha cogido gusto parece que tiene buen sahor la lona se viene de nuevo castigo de Lanes Archer que intenta quitarle un poquito de aire a Cody Rose buscando la sumisión vamos a ver si la pesadilla americana termina rindiéndose o por el contrario si consigue revertir la situación que algo me dice que está cerquita de revertir aún tiene algo de gasolina en el tanque y esta es otra de las cosas que me fastidia del juego que nos podemos tirar así 20 siglos y aún así seguir sin encontrar un ganador por fin conseguimos ver qué iba a pasar después de esta llave si se iba a rendir Cody o si se iba a revertir finalmente ha revertido pero nosotros también sabemos jugar ese juego Cody no sé cómo hay que decírtelo y evidentemente quédate tendido en la lona porque te aseguro que como te me levantes y me des la oportunidad algo me dice que te vas a volver a comer la lona a partir de ahora Cody creo que vas a tener que cambiar tu casita y la vas a tener que trasladar a la lona porque madre mía estás probando más la lona que tu propia cama amigo y volvemos a repetir la dosis en la lona castigando fuertemente su espaldita se viene la garra para la pesadilla americana todo lo que sube baja y además de bajar llega la cuenta de uno llega la cuenta de dos y dos que nos está resistiendo Cody Rhodes y parece que en su cuerpo no está pasando factura el castigo físico que le está proporcionando Lance Archer muy pendiente de la actuación de su pupilo Jake Snake Roberts que ahora aplaudía el castigo que le estaba propinando a Cody Rhodes le volvemos a repetir la dosis para deleite de Jake Snake Roberts que esperemos no nos saque la serpiente de nuevo buscamos la llave de su misión a ver si esta vez pues ojito que ahora lo que nos llega es la maldita cuerda que nos fastidia el sueño de convertirnos campeones menos mal menos mal que hemos conseguido propinar ese rodillazo a la cara de Cody Rhodes vamos a buscar la cuenta de tres vamos Titi cuenta rápido cuenta de uno cuenta de dos y victoria y nuevo campeón TNT Championship para Lance Archer pues amigos y amigas mientras que vemos a Lance Archer celebrar su victoria y que se ha convertido en el primer campeón TNT Championship espero que Titi Henry ahí le tenemos haga aparición para darnos nuestro título a mi lo único que me queda es daros las gracias por haber aparecido en este modo estreno y a los que habéis resubido el vídeo pues también agradeceros el apoyo que últimamente estáis propinando al canal que se agradece muchísimo y espero que tengáis en cuenta que como yo últimamente ando con la espalda bastante fastidiadilla pues hacer vídeos rapidillos si que puedo forzar un poquito pero evidentemente intentar realizar directos ya es algo más complicado porque evidentemente los dolores son más complicados de llevar y como siempre os digo ya sabéis que abajo en la descripción está toda la información del canal que os puede interesar redes sociales donde seguirme mi nombre es TNT Origin y PlayStation 4 tenéis mi Discord también en la descripción dejaros un bonito like que yo lo vea para saber que os ha gustado y que queréis que siga subiendo combates de simulación que por cierto acepto sugerencias en comentarios de que combates os gustaría que subiera de Double R Nothing o en este caso de próximos pay per view que realice la WWE o algún combate especial de cualquiera de las dos compañías también os podéis suscribir o mejor dicho darle a seguir a mi canal de Twitch que es donde estamos subiendo en los últimos meses la variedad mientras que aquí en YouTube solo hacemos contenido de WWE o de A.Lelly Gresslin estetuando los días que no puedo subir contenido que suelo subir algunas series que estoy realizando en Twitch y con esto y un bizcocho volveros a recordar que os suscribáis al canal si no hay suscritos porque aquí estoy como he venido como he venido aquí estoy si os ha gustado la victoria de Lanes Archer hacérmelo saber en comentarios porque como he venido me voy nos vemos en un siguiente vídeo para directo que se tercie en el canal hasta la próxima Gresslin Maniacos